¡Hey! ¿Qué pasa con Robocoradas? Aquí Alba habla en Minecraft. ¿Y estamos en este idioma? ¿Por qué? Pues voy a contar un poquito unas cosas, pero a ver. ¡Sí! ¿Qué pasa con Robocoradas? Y os voy a explicar qué hago yo aquí en este río. Ahí arriba es donde estaría nuestra casa. De repente me va muy lag. Y bueno, eso es lo que iba a contar. Si le doy aquí para ver el mapa, ahí, voy a hacer ahora zoom para que lo veáis, veis que hay una cosa construida y hay como una superficie aplanada. Aplané muchísimo esa zona, me llevé bastante, bueno, muchísimo aplané en lo que pude, obviamente. Y me llevé mucho tiempo aplanando y de hecho terminé de aplanar un poco grabando en el vídeo. Y el vídeo duraba pues unos 15 minutos, no lo quise hacer muy largo, y explicaba varias cosas que había estado haciendo, etcétera, etcétera. Pero resulta que cuando fui a grabar, ¿qué pasó? Pues que el vídeo no se haya guardado bien y pues que vamos, que como si no hubiese hecho nada. Así que nada, vamos a tirar esto por ejemplo. Así que el otro día estuve grabando Alba Venture para nada. Y pues hoy que estaba yo aquí, digo yo, oye, que mira, que no puedo volver atrás en el tiempo, así que voy a empezar desde donde grabé y ya está. Y bueno, pues lo que hice básicamente fue empezar a aplanar un poco la zona. Había aplanado ya casi todo, me quedaba solo un poquito, y cuando digo un poquito, muy, muy poco. Planté unos árboles para tener al lado madera y ya está, tampoco hice cosas muy importantes. Y bueno, este sería el episodio número 5, y yo siempre subo el pack de mods en el episodio número 5. Así que cuando vosotros ahora estéis viendo este episodio, pues ya estará subido el pack de mods, en la descripción lo tendréis, y ya está, no tengo nada más que decir. Y pues como dije en el vídeo cuando lo grabé, la última vez que grabé en el vídeo me llevé bastante tiempo grabando, me llevó una hora y después el vídeo se quedaba en 15, 20 o 30 minutos, ¿no? Y pues la verdad que eso, editar, me gusta editar, la verdad, pero tampoco me gusta... No, 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 ¿qué dices? ¿Qué, qué, qué, qué? Me dijeron que si mataba esto me daban varitas o algo así raro. No sé, me dijeron algo de que lo mataba y me daban cosas. ¿Qué me ha dado ahora? ¿Esto qué es? A ver, Ender Golem On, se usa para... ¡Ostras! Una espada de... No de daño. Oye, mira, no me voy a quejar, así que esto yo me lo quedo y punto. Y bueno, pues ya está, ya está. Bueno, vamos a quitar... No, yo quería arena, que para eso estoy aquí. Y lo que está diciendo, pues ya está, eso. Que no quiero que los vídeos duren mucho tiempo y ya está. Que voy a grabar 15 minutos o 20 como mucho. Depende de lo que esté pasando y lo interesante que se esté quedando. Y ya pues lo dejo. Vale, a ver, necesito tirar algo. Voy a tirar tierra, tierra... Es que he aplanado, mejor tiro piedra. Que la piedra da mucho asco. Hombre, da la tierra también. Lo que pasa es que ahora, como estoy aplanando todo eso, pues me hace más falta. Vamos a terminar de quitar estos cuatro. Me queda uno. Y ya nos vamos. Y bueno, pues eso. Entonces yo ya me voy para casa y vais a ver cómo ha quedado. Y me ha dado mucho coraje, la verdad, que no se haya guardado el episodio con lo guay que estaba. Por cierto, voy a comer, que necesito regenerar. Y también, pues, ¿por qué estoy cogiendo el agua? Bajé para coger agua y arena. La arena, pues obviamente, para el cristal. Y el agua es para... ¿Lo diré o no lo diré? Para hacer un pozo y ya tener agua infinita arriba. Pero aparte, es para poder empezar a hacer cultivos y tener comida. Porque tengo semillas, tengo patatas, tengo zanahorias, pero no tenía agua suficiente para hacer cultivos. Así que haré un pozo. Yo lo haré más bonito. Por ahora estamos haciendo aquí las cosas cutres. Y ya está. Y esta sería la estructura de la casa. La hice así un poco como para guiarme. Tengo que matar. Hay dos creepers. Hay uno. Hay dos. Bueno, vamos a poner aquí agua infinita. No, me he equivocado. Es aquí. Perfecto. Y los cultivos, pues, tenía pensado hacerlos por esta zona de aquí, ¿vale? Todavía no sé exactamente cómo lo voy a hacer. Pero bueno. No explotes, no explotes. Lo primero que digo, lo primero que hacen es que estos creepers de hoy en día no me han echado en cuenta, de verdad. Bueno, vamos a tapar esto un poco. Y bueno, la casa. ¿Cómo tengo pensada hacerla? Porque eso es otro punto interesante. Bueno, esta parte de más arriba no la voy a tapar porque ya tengo arena quitada, arena tierra quitada, que sería para el suelo. Bueno, a ver, esto es un aldeano que me encontré por aquí abajo y dijo, ostras, lo voy a subir, que... Pues que sí, eso. Lo voy a subir y punto. No tiene más explicación. A ver, vamos a poner esto aquí para cocinar. Y aquí también. Aquí vamos a dejar lo que sería esta tierra. Y la tierra donde la meto. No tengo sitio. He escuchado un creeper por un momento y me ha asustado mucho. Bueno, a ver, seguimos. La tierra también la dejo. Y vamos a ordenarlo así. ¿Veis? Se ve bonito, se ve elegante, no molesta, bien ordenado y todo muy rápido. Así que perfecto. Aquí está la comida. La comida no la vamos a tirar. Aquí estas cosas que por ahora nada. Aquí, bueno, esto sí, vamos a dejar esto aquí. Y aquí pues serían tonterías dentro de lo que cabe. Así que vamos a dejar esto aquí. Y bueno, así, ya está. No vamos a hacer más. Y bueno, mi idea de la casa es, esta sería la entrada. La entrada, no sé, quería hacer un tipo de túnel, algo así. No se va a quedar así. Ya iré haciéndole cosas. Le pondré escaleras por aquí para decorar y todo eso. Y ahora, todo esto sería cristal, ¿vale? Aquí abrí un espacio de cristal. Y sería una cabeza bastante luminosa. ¡Ah! Caí un creeper. Sabía que había un creeper. ¿Dónde está el creeper, por cierto? Es que lo escucho, pero no explota. ¿Es invisible el creeper o qué? Creeper. Bueno, pues nada. Vamos bien. Da igual. Vamos a ignorarlo y que si explota, pues lo reponemos. Bueno, eso. Sería una casa bastante luminosa. Me gusta que sea luminosa. Aparte tendría que tener sus antorchitas, etcétera, etcétera. Para que no aparezcan monstruos de noche, como ha pasado. Así que de principio vamos a poner aquí un poquito de antorchas. Y bueno, lo que yo quiero hacer principalmente para empezar son los cultivos. Porque la comida es algo que me va a hacer falta. Y bueno, pues yo, pero en esta zona quería hacer los cultivos aquí. Así que vamos a empezar cogiendo agua. Creo que era 5 lo que el agua daba para que se mojase y nos dejase ya hacer lo que tuviéramos que hacer tranquilos. No sé, no me acuerdo. A ver, interactuar, chat. ¿Cómo lograrían hacer eso? Ah, corazones. No será la vida, ¿no? Ah, corazones es lo mal que me llevo con él o lo bien. Vale, pues se lleva muy mal conmigo. Tendría que regalarle algo. Pero no voy a regalar nada. Vale, pues nada. Vamos a coger aquí esto. Esto también. Y me gusta mucho poner bloques. Pero va a ser más interesante poner paneles. Más que nada... No, no. Mejor poner paneles. Los bloques no. Porque... Eso va a ser gastar mucho cristal y no tenemos ahora mismo mucho para poner. Y así pues ya tenemos un poquito la casa estructurada y todo eso. Y bueno, pues también decir que... La casa no se va a quedar sola en esta planta. Esta planta pues será... Para cosas importantes, digamos, ¿vale? Será la sala de estar. Después aquí saldrán salas para arriba. Es mi idea porque no tengo ganas de hacer casa subterránea, que eso hay que picar mucho y mucha pereza me da. Y bueno, pues serían escaleras saliendo por los lados o por cualquier sitio que lleve a una sala de cofres. Quizás la sala de cofres la haga arriba, que sea cuadrada, porque una sala de cofres redonda es muy mala idea. Ya os lo digo yo. Y pues eso, por ahora vamos a poner los cristales, aunque seguramente después tenga que quitarlos, lo cual es mala idea. Pero bueno, yo lo que quiero es tener un refugio y con eso me basta. Y bueno, pues vamos a poner esto. Yo en verdad lo que iba a hacer, que lo dije, era hacer los cultivos. No me iba a poner a poner los paneles de cristal. Así que vamos a dejar esto un momentito. Quizás sí que ponga bloques de cristal por los laterales, porque aquí esto queda muy feo así. No me gusta cómo queda. Aquí sí que pondré cristales normales. Y pues ya está. No tengo nada más que decir. Vale, la espada, mejor no abro cofres con la espada y ya. A ver, voy a coger azada, la tengo aquí. No, parece que no. No, no parece, es que no tienes. Vamos a hacernos dos azadas de piedra. ¿Qué más sería interesante hacernos? Sería interesante... Coger las semillas y todo lo que pueda plantar. No voy a coger todo, voy a coger la mitad por ahora. Por si explota cualquier cosa, se rompe o hay cualquier problema. Así que nada. Si escucháis ahora un ruido es el aire acondicionado. Lo siento mucho, pero es que hace muchísimo calor. Y bueno, lo que yo decía el agua... A ver esto dónde termina, justo aquí, ¿no? Vale, pues vamos a dejar uno, dos bloques ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Uy, creo que había puesto el agua ahí. Y bueno, pues así más o menos ya tenemos un inicio para los cultivos. Y perfecto, no me crafteo lo que sea las azadas. Y bueno, estos árboles de aquí con las hojas moradas. Bueno, moradas, furdeo, es un color raro. Bueno, es para después poder concizar y a quitar las hojas. Se me había olvidado este mod. Se me había olvidado... Así que tengo que coger... Me corté el de abajo. Ahí vamos a ponerlo aquí. Piedra. Vamos a hacer toda la piedra que podamos. Quizás con cuatro. Y bueno, pues eso. Haré la azada ahora cuando pueda. Y bueno, esto es para quitarlo con las cizallas y decorar cualquier cosilla. Porque la verdad que este color de las hojas es bastante bonito. Está chulo, la verdad. Y pues lo he puesto más que nada por eso. Y ya de camino pues tengo madera de robla, aunque no me hace falta porque tengo unos cuantos stacks. De hecho, vamos a verlo aquí. Aquí está. Sí, hay unos cuantos stacks. Como veis, aquí tengo otro. Pero por ahora este lo dejo aquí. Aquí hay cristal. Aquí hay esto. Uno más. Venga, hacemos la azada. Y ya nos ponemos a plantar nuestras cosillas para poder tener comida. Que eso es algo también muy importante. Porque no me he puesto el Tinkers. El Tinkers era el mod que en la anterior temporada. Que si no lo habéis visto. Bueno, temporada. En la primera serie de mod del canal que tuvimos. Que la terminé por un problema que tuve desde el inicio del ordenador. Que perdí los archivos. Muy interesante, ¿a que sí? Bueno, pues perdí los archivos. Si queréis ver la temporada. Esa primera. Se llama serie de mod. El nombre es muy bonito. No es como el de ahora. Al Bad Venture que es mejor. Y eso, a ver. Hasta aquí. Vamos a ver si uno más moja. Y esto sería cuatro. Y por si acaso uno más. Pero por ahora vamos a hacerlo sobre seguro. Y listo. Parece que no. Que ese es el tope. Vale, pues una vez hecho esto. Vamos a plantar zanahorias y patatas. Y el resto, pues trigo. Vamos a hacer. Ay, que sí. Que moja uno más. Pues perfecto. Yo creía que no. Que no iba a llegar. Pero si nos dan uno más. Pues mira. No me voy a quejar, ¿vale? Espero que se ponga. Ah, no. Es que aquí se me había olvidado poner una fila. Entonces ya está. Bueno, no pasa nada. Vamos a poner aquí patatas. Y el resto, trigo. Trigo, 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 trigo. Más trigo. ¿Creéis que me dará lo suficiente? Bueno, si se supone que es de... Es de 8. No, de 9 por 9. Me va a faltar entonces. O no, no. Porque quitarle dos filas sería 81. Menos 18. Pues me da. Bueno, esta parte no la voy a plantar. La voy a dejar ahí para patatas y zanahorias. Y ya está. Y listo. O quizás no. Quizás pongo los dos que me quedaban y ya está. Y bueno, pues eso. Ya podemos quedarnos con la casa. Y bueno, me hubiese gustado que hubieseis visto cómo hacía la estructura de la casa. Porque la verdad que no era muy aburrido. Estuvo entretenido dentro de lo que cabe. Y pues eso me dio. Es que me ha dado mucha pena, de verdad. Que no se haya guardado el vídeo bien. Y... Me dio mucho caraje. Mira, eres un borde. Encima que de salvo de que te matase un zombie. Es que cada vez le caigo peor. Ojalá matas que un zombie. Qué mal mica es, Boris. Y yo que pensaba que podría incluso haber amor entre nosotros. Que va. Has perdido todas las posibilidades conmigo. Que te quede claro. Te voy a esclavizar. Es que tienes ahí trabajando en la agricultura. Como eres agricultor, pues ya está. Y todo eso por ser borde conmigo. ¿Qué te echo yo para que seas así? Si yo le caigo bien a todo el mundo. ¿A que soy cuadrado? ¿Eh? ¿Eh? ¿A que os caigo bien? Bueno, ya está. Vamos a terminar con la tontería. Vamos a terminar de poner los cristales. Si se ponen los, obviamente. Que es que es tan difícil poner un bloque. Y bueno, pues... Paneles por aquí. 32 me dará por aquí. No sé cuántos bloques lo hice. A ver. No sé por qué digo. A ver si no los he contado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, pues perfecto. Me da de sobra. Necesitaría 16. Me sobrarían... Bloques para... Bueno, necesito otros 16. Es decir, un poquito más y ya está. Vale, ya tengo aquí lo justo. Ah, no. Mira, aquí tengo. Pues no va a hacer falta ni que haga nada más. Así que venimos por aquí. Paneles de cristal. Y perfecto. Vamos a poner esta parte. Ahí. Odio poner paneles de cristal de verdad. Aunque quede muy bien. Lo que os dé la gana. Pero es que... Son muy difíciles de poner, obviamente. Y pues vamos ahora con el techo. Yo cogí tierra para ponerla aquí. Que esto sería lo que después quitaría. Lo que no iría en lo que sería la casa en sí. Así que la tierra la vamos a poner ahí. Y ahora tocaría hacer el techo. Y pues el episodio está cundiendo. Y de hecho, yo creo que ya podríamos ir terminándolo. Hemos hecho los cultivos. Hemos adelantado bastante. Bueno, bastante. En la casa. Hemos bajado. He explicado un poco lo que ha pasado. Los problemas que he tenido. Y pues ya está. Yo creo que termino el techo. Y ya dejaría el episodio por aquí. Y bueno, pues... Otra cosita que tengo que decir es que si no he subido vídeo es porque he tenido problemas con acción. Porque es que he grabado otras cosas y no me las grababa bien. Y también grabé en los sims. Pero, misteriosamente, como la última vez, todas las expansiones se me han borrado. Entonces, pues lo sí, la verdad que no sé yo si os gustan mucho porque yo no veo mucha interacción en esos vídeos. No veo mucho apoyo. Entonces, no sé yo si dejar de subirlo. O si... Lo que podría hacer es crear un personaje que no sea... Que no lo sea yo. A ver cómo lo podría explicar. Que los retos estos que hay quizás sean más divertidos de hacer. Y de camino le doy más variedad al canal. Y otra razón por la que no he subido vídeo es porque me he picado muchísimo, muchísimo al LOL. No soy muy buena jugando, ya os lo digo yo. Pero sí que he cogido una buena picada y he estado con mis amigos y todo eso jugando. Entonces, si os gustaría que subiese el LOL al canal, pues decírmelo. Aunque en verdad yo puedo subir lo que quiera. Pero, hombre, si no va a tener el apoyo, pues va a ser grabar y quedarme hablando durante 30 minutos. Que es lo que duran partidas del LOL. Aunque yo creo que las editaría un poco para poner las partes más interesantes. Por ejemplo, si estoy farmeando... Y en juego al LOL entenderá un poco a lo que me refiero. Si estoy farmeando, pues esa parte quizás no la ponga o la ponga a cámara rápida. Cuando me vengan 5 contra mí, pues entonces esa parte sí la pondré. Si pasa algo interesante, lo pongo. Si no, pues nada. Y eso sería la idea. Entonces, hay gente que sé que si juega al LOL, por ejemplo, con Xavi he jugado al LOL. Y sé que a él le podría gustar ese tipo de vídeos. Pero hay otra gente que sé que no, porque sois muy minecrafteros. Por ejemplo, otra persona que sé que le gustaría sería Zepet. También le gustaría que subiese WoW. Pero para los que juguéis a WoW, a mí el WoW sinceramente me aburre un poco. Porque ahí hay que estar mucho tiempo dedicándoselo a ese juego. Me conecto ahora, aparezco aquí, voy a construir aquí, a terminar el techo y ya está. No, es un juego al que hay que dedicarle mucho, mucho tiempo. Por aquí tenemos por hoy, tengo la garganta seca. Y entorchitas por aquí, por estas zonas. Bueno, por estas zonas. Aquí otra. Caigo. Qué buena. Y Boris está ahí. Es que de verdad, os gustaría que lo matásemos. En plan, hacemos ahí un ritual para matarle. Si hubiese un mod de esos, estaría guay. Habéis visto la parte sádica de... Lo siento mucho. Bueno, pero no pasa nada. Y bien iluminado. Un bicho. Esto lo podemos quitar, creo yo. Y queda bonita la casa. Tampoco queda tan fea. Esto le tengo ya que poner yo otras cositas, tranquilos, que no está terminada. Pero más o menos, pues esta sería la idea de mi casa, ¿no? Aquí los cultivos que se harán más grandes. Aquí vendrá una escalera para bajar. Con un caminito, etcétera, etcétera. Quizás sería buena idea poner ya aquí como una puerta. Es justo aquí, ¿no? Espero no haberme equivocado. Ay, se me ha olvidado cómo se quitaba esto. ¿Era con la F? Uy, sí. Menos mal, porque es que... No me acuerdo de cómo... Bueno, no me acordaba de que había puesto ni ese mod. Y bueno, pues ya sabéis. En la descripción tendréis el pack de mods. Por si lo queréis descargar y jugar. Son 80 mods. El Fluke Up todavía no lo he añadido. Siempre digo, lo tengo que añadir, no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero nunca lo añado. Así que ahora lo añadiré en cuanto cierre. Y me pondré a subirlo. Y cuando esté subido el vídeo, pues el pack de mods estará ya en la descripción, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso no tengo nada más que decir. Me voy a despedir ahora como hay que hacerlo. Y no así, de esta forma tan cutre. Vale, vamos a poner las puertas. Con un bloquecito de estos abajo para que sea bien bonito. Y por aquí también tenemos que poner. Ponemos y pam y pam. Vale, para el suelo yo creo que eso sí lo que lo puedo hacer fuera de cámaras. Y no, me cago en todo. ¡Ey, que me aseguro que ahora das! Aquí Álvaro habla en Minecraft. Vaya, 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 vaya. Vamos aquí con mi hitter click. Tiene menos armadura que yo, así que tiene que darle poca. Tiene peor espada. No sé si peor o mejor. Le queda poca vida, le queda poca vida. Pero, ¿por qué no muere? Y bueno, ha muerto al final. ¡Gracias!